Eran las 7 de la noche en Puerto Rico cuando tiros de guerra inundaron un residencial. Cientos de disparos, uno tras otro, que parecían no tener fin. Vecinos del área aterrorizados grabaron con sus teléfonos desde sus ventanas la horrorosa escena. ¿Le gusta a Roberto? No, no. ¿Qué sabe? Aquí está nadie, como que mataron a alguien. En el carro. Ocurrió en la plazoleta del residencial Ernesto Ramos Antonini en el pueblo de Río Piedras. Allí soplaban vientos de guerra por el control del narcotráfico hace más de un mes. Y esa noche sicarios abrieron fuego contra un grupo que se encontraba en la zona comunal. Necesitamos solicitarle al pueblo de Puerto Rico su cooperación. Su cooperación proveyendo información. Las autoridades han permanecido en la compleja escena que han tenido que dividir en cuatro zonas por la cantidad de balas disparadas. Ya se han recogido más de mil casquillos de bala de distintos calibres. Ante el incidente de violencia, Wanda Vásquez, la gobernadora de Puerto Rico, se reunió con las agencias de seguridad y pidió incrementar la vigilancia y establecer turnos adicionales de 12 horas para la policía. Nosotros tenemos las capacidades también para contrarrestar cualquier tipo de amenaza que tengamos, especialmente ese tipo de armas largas. Mientras tanto, las autoridades pidieron tiempo para la investigación y se comprometieron a implementar nuevos planes para combatir la violencia armada y de narcotráfico en la isla del Encanto. Pero muchos han criticado por qué tardó tanto la policía en llegar a la escena y que las autoridades aún no tengan una estrategia clara para combatir el crimen. Algunas de las víctimas, cabe mencionar, tenían antecedentes criminales. Uno de ellos había sido protagonista de otra balacera y los responsables aún no han sido identificados.